El 5 de mayo se le entregaron 119 tabletas, le quedaba un posfechado, cuando usted no me trajo, que sería este. Usted viene el día, voy a reclamarlo que el posfechado le había quedado para el 4 de julio. Sí señor, yo vine el 4 de julio, fue la primera vez, luego vine nuevamente a reclamarlo, me dijeron no tenemos presupuesto, no nos ha llegado la situación, el joven que está ahí, se fue por allá a buscarlo, estuvo buscando, le dijo no lo tengo, me dio otra vez el papelito, me dijo venga después porque no lo hay todavía, vengo ahora y usted me dice no. ¿Aparte de eso la fórmula de la quitaron a él? Lo único que necesito es el medicamento y listo. ¿Por eso la fórmula tiene que quedar acá porque se le entrega? Sí, no, eso queda aquí, no hay ningún problema. Bueno, listo, entonces ¿cómo va a ser él un posfechado si no tiene la fórmula? Yo necesito el medicamento, no más. Sí, la cuestión de la segunda entrega es que ese ya no le generará un pendiente, ese ahí es donde está. ¿Se llena que reclamar un pendiente? No, ahí decía, ahí decía, ahí decía que me lo entregaban en el otro desprecho. Sí, sí, sí señor, sí, sí, o sea, cuando ese 4 de julio lo atendieron, no le entregaron un pendiente. No le entregaron un pendiente porque él de buena fe creyó en que ustedes le iban a mandar los medicamentos a la casa como le dijeron, por eso no le entregaron un pendiente. Y luego volví nuevamente, como le digo, y me dijeron, no hay todavía, dentro de 3 a 5 días. Exacto, entonces usted le está diciendo, debieron haberse lo generado, el problema es de ustedes o de nosotros? Claro, es de nosotros. Ah, bueno. Yo lo único que necesita es el medicamento, hermano, listo. Yo no puedo hacer nada porque usted viene con un pendiente, un pospechado para reclamármelo de esa fecha, yo quiero decir algo que está bien. Por eso, joven, le estoy explicando que la cosa fue de ustedes, no fue mía porque yo vine el 4 de julio, me dijeron, no hay porque no nos han traído medicamentos, vine después, me dijeron que no lo había. Vengo ahora y me salen que no, que era el 4 de julio que tenía que venir, por eso le estoy explicando. Pero es problema de quién, quién no lo hizo, ustedes? Y nosotros trabajamos acá para saberlo? No, no vengo a pelear con usted, yo vine de la menor, mejor manera a solicitarlo y usted se está burlando porque yo le digo que es la salud de él. Y a usted le pagan de lo que a él le quitan. No le han dado nada. Le dieron una parte, sí, pero resulta que son medicamentos para la presión, que si a él no los consume le puede dar un infarto y hasta ahí llegamos. La entrega está para el 5 de julio. Por eso, y vinimos y no había nada. Y vuelva entonces el 28 de julio y vinimos y no había nada. Y vuelva entonces el 28 de agosto y venimos y seguimos en las mismas. Sí, era un pospechado que estaba para entregarme el 4 de julio. Ya voy a la prensa, ya no, ya está vencido, señor. Disculpa, disculpa. Me da mucha pena, pero yo he venido dos veces más. Y me dicen, no debe estar el medicamento, venga después. Inclusive ahí está mi teléfono, que me llamaban o alguna cosa. Quedaron de enviarlo a la casa, es más. Sí, pero aquí yo no puedo hacer nada porque usted me está en eso y como tal está vencido. Yo no encuentro eso que más puedo hacer. Bueno, y entonces, ¿dónde está? ¿Con qué no lo dejaban? Póngame cuidado. ¿Dónde está lo que le hicieron firmar a él de que le han entregado el medicamento? Ya miramos. Me hace el favor y me lo da porque yo estoy haciendo un video y lo voy a mandar a Sanidad. Porque es que es la vida de él y ustedes están jugando con ella. Y todos los meses nos... Y no se ría. No se ría que usted de cualquier momento se puede enfermar también. Respete a los usuarios. Usted no sabe lo que está diciendo, señora. Respete a los usuarios. Ah, listo. Respete a los usuarios.